la rodilla así es chiqui man que no tiene que poner entonces las dos no tiene que no tiene que ya tenemos la táctica vamos haciendo fila de 5 en 5 vayan poniendo es que la revancha mejor es que bueno no no te gustó que no está conforme la revancha la misma 5 pero ya vieron como la técnica van o el abdomen sino que la rodilla ir así como pero no pero la rodilla con la cámara de la orilla a la línea y levanten la mano volvíte resuelve después de esto vamos a la cápsula después de esto vamos a la cápsula vamos a la cápsula y al río y también tampoco te metiste al río ahorita que bajen en el pedacito de ese que va larguito y hay media y aprovecha y me aprovecha es que sabes cuál fue el atraso del cambio de salvavidas fue el atraso como ahorita que veníamos y desde que vinimos creo que no había tirado ningún grupo la misma 5 el parque el parque otra vez, la revancha va hoy yo voy con cama si, atrás voy yo para que quiera grabar esta picha se nos está corriendo Choco Choco, con quien vas a ir vos? se nos corrió atrás vamos, después de la picha después de la picha vamos que pasen para que la picha vayan unida tres faltas, dos faltas ahí si quieres pasen aquí dos faltas aquí uno, uno más yo la otra ¿sabes quién anda ahí? los que nos encontramos en el tráfico ayer los que estaban ayer en el tráfico ahí está el señor yo sí quisiera tirarme de uno de esos y eso es bien fácil para manejarlo oye, no hay carro no, pero eso es más fácil que aquel es bien sensible es que lo que cuesta es navegación y todo es que no hay que cambiar es el tío que vos saludaste ayer sí, él es el abuelo mi abuelo tamales ahí está mi prima allá atrás está la sobrina la sobrina no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no, no un sueño la sofi es que me ha bajado un gran adolescente la sofi ¿por qué? a ver la sofi i i i i Si, si quedas trabada como aquella Si, si, si quedas trabada como aquella 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 Si, si quedas trabada como aquella